¡Hola a todos! Estamos acostumbrados a que solo podemos relajarnos del ruido y el bullicio fuera de la ciudad. Pero, ¿es posible hacerlo en el corazón de la jungla de cemento? Sí, esta insólita vivienda se encuentra justo debajo de una transitada carretera elevada en Valencia. La estructura móvil se conecta al mobiliario y se transforma en un espacio útil para trabajar, crear e incluso dormir cómodamente. Es perfecto para alejarse del caos sin tener que recorrer cientos de kilómetros para salir de la ciudad. Esta belleza alada está aparcada en el norte del Líbano. En lugar de una escalerilla de embarque, ahora hay una escalera que conduce a un Porsche y las salas se han convertido en dos grandes terrazas. Puedes juzgar por ti mismo lo bien que el interior se ajusta a la idea original. Si este antiguo vagón de tren te ha llamado la atención, te llevarás una gran sorpresa cuando veas su interior. Un emprendedor estadounidense remodeló un auténtico vagón restaurante de un tren militar de 1943 para alquilarlo. Ahora es el lugar más popular para alojarse en la parte oeste de Tennessee. Es tan cómodo como una habitación de hotel normal, pero con una rica historia. Probablemente tú también te imaginabas un iglú de otra manera, pero este es uno con un diseño moderno. Sin camas de nieve ni necesidad de encender un fuego, aquí tienes todas las ventajas de la vida moderna. Un ambiente acogedor y una ventana panorámica gigante en el techo, a través de la cual puedes admirar la aurora boreal directamente desde tu cama. Un auténtico cuento de hadas invernal. ¿Qué es lo que diferencia a esta Villa de Las Vegas de cientos de otras? A primera vista, nada. A menos que conozcas su historia o mires en su interior. El hecho es que originalmente toda la vivienda estaba bajo tierra, a 8 metros de profundidad, y solo más tarde se construyeron edificios en la superficie. Esta casa subterránea fue construida en 1978 por el empresario Jerry Henderson y su esposa Mary, como un búnker para sobrevivir a una explosión nuclear. Desde la muerte de la pareja, el edificio se ha hecho famoso y todos los que bajan dicen que es como un viaje en el tiempo. ¿Te gustaría tener un castillo andante pero de estilo steampunk? ¿En el que puedes ir a Burning Man? ¡Fácil! Esta belleza autopropulsada de tres pisos es justo lo que necesitas. La casa de estilo victoriano se diseñó principalmente para lucirse en festivales, pero el interior parece bastante adecuado para vivir permanentemente, sobre todo si eres fan de este estilo inusual. Sorprendentemente, los creadores de este extraño edificio en Letonia consiguieron no solo darle una forma interesante, sino también que fuera reconocible, porque a ti también te recuerda a un cisne, ¿verdad? Saludos desde un planeta lejano a todos los fans de Star Wars, Star Trek y la ciencia ficción en general. De parte de los artífices de esta maravilla, esta casa con el adecuado nombre de nave espacial tiene un aspecto fantástico, tanto por dentro como por fuera. Se sube a bordo a través de esta puerta y se pueden controlar los electrodomésticos con ayuda de una consola luminosa. Es un vuelo sin fin en el Enterprise. Este edificio parece más una estación polar que un lugar para vivir, y con razón. Está situado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, entre las cumbres nevadas del monte Elbrus. Como comprenderás, su construcción no fue nada sencilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, ahora es un eco-hotel con todas las comodidades y preciosas vistas desde la ventana. Es posible que te empiece a gustar el senderismo de montaña si vas a este lugar. Una casa sobre el agua en las Maldivas no sorprende a nadie, pero ¿y si pudieras disfrutar de la belleza del mundo submarino simplemente tumbado en la cama? Sí, el nivel inferior de esta villa se sumerge casi 5 metros, y el dormitorio tiene una cúpula acrílica en lugar de techo. Es prácticamente un acuario dentro de la casa. En el piso superior hay dormitorios, baños y una piscina, además de un mayordomo privado para tener unas vacaciones de ensueño. Los arquitectos intentan a menudo integrar los edificios modernos en el paisaje. Aquí tenemos un magnífico ejemplo en la isla griega de Cerifos. ¿Estás de acuerdo en que da la sensación de que siempre ha estado ahí? Aunque no se puede decir lo mismo del lujoso interior, cuesta creer que todo esté dentro de una roca. La casa tiene tres niveles habitables conectados por escaleras, cada uno ofrece unas vistas increíbles. Echa un vistazo a la altura a la que cuelga esta cabaña en un cañón de Kentucky. Para llegar a este lugar tendrás que subir por una interminable escalera de varios cientos de peldaños. Dentro encontrarás todo lo necesario para pasar la noche, pero ¿podrás dormir aquí con tranquilidad? En principio podría decirse que esta es la tienda de campaña más cómoda del mundo, al menos en cuanto a tamaño. La Lumipod no se diferencia mucho de una. Esta cabaña redonda de 5 metros y medio de diámetro consta de dos módulos y, sorprendentemente, alberga un aseo, una ducha y un dormitorio completo con ventana panorámica. Es perfecta para los amantes de la naturaleza y el confort. Lo único más espectacular que un yate privado en un puerto es esta casa. Este elegante cubo está montado sobre una plataforma que puede utilizarse para zarpar o para mudarse junto con la casa. La superficie habitable es de solo 26 metros cuadrados, pero los trucos de diseño hacen que la casa parezca mucho más espaciosa. Este lugar parece un plantillo volador varado o un nido gigante, pero en realidad es una casa en el árbol, pero además tiene forma de cúpula. ¿Echamos un vistazo dentro? Lo mejor no es solo el acogedor ambiente interior, sino también el hecho de que una casa así se puede construir en solo 24 horas y no necesariamente a varios metros de altura. ¿Qué necesitas para tener una casa propia en el centro de Londres? No, no cientos de miles de dólares, solo creatividad, un par de amigos y un contenedor de basura. Si te mudas a este lugar, podrás caminar al trabajo y a las principales zonas turísticas y disfrutar de un entorno acogedor. Es la vivienda ideal para las personas que no tienen problema en ducharse en el gimnasio más cercano. Si vieras en persona este extraño edificio en Nueva Zelanda, probablemente lo confundirías con una moderna torre de agua. Pero en realidad no tienen nada en común. Esta es una casa para fiestas. La entrada a la torre y los servicios ofrecidos están organizadas según todos los cánones de la modernidad. La puerta se abre con la ayuda de una app y basta una simple orden para que el sistema inteligente te sirva tus bebidas. ¿Y qué decir de lo colorido que se ve el edificio por la noche? En todos los sentidos. A menos de 100 kilómetros de París, encontrarás un lugar en el bosque con enormes capullos colgando a 5 metros de altura. Pero no es un set de cine, sino un camping con casas para los huéspedes. Así es, se trata de espacios habitables totalmente equipados. La cereza del pastel es el jacuzzi en la terraza privada. Hoy en día, casi todas las grandes ciudades del mundo tienen una torre de reloj. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué hay detrás del reloj? Y eso es solo una parte del lujoso condominio de 5 niveles situado en la torre del reloj de Denver. Es difícil decir cómo es vivir allí, pero una cosa es segura. No hay necesidad de que el propietario o los huéspedes pongan el despertador. Este extraordinario ejemplo de pensamiento arquitectónico lleva el modesto nombre de cabaña de los espejos, aunque lo único que tiene de cabaña es su ubicación. La idea era borrar los límites entre la vida urbana y la vida en la naturaleza, y parece que los autores consiguieron realizar su idea al 100%. Lo principal es llegar a casa antes de que anochezca, cuando el contorno del lugar te ayuda a encontrarlo. ¿Qué te parece la idea de pasar las vacaciones en un establo junto al ganado en lugar de en una lujosa habitación de hotel? Bueno, no te niegues antes de tiempo. Como puedes ver, por dentro, esta insólita granja de Sudáfrica es tan acogedora como un hotel. Y lo más interesante es precisamente la posibilidad de entrar en contacto con los animales y de conocer las obras del artista local Picasso e incluso a la propia artista. No es broma. Olvídate de todas las casas sobre ruedas que hayas visto. No eran más que chozas móviles. Una verdadera casa sobre ruedas se ve así. Dos dormitorios, una cocina gigantesca, un segundo piso, mucho espacio y una terraza. Esto no se encuentra en cualquier vivienda corriente. Y no hay que olvidar que cumple la función principal de un remolque. Como cualquier otra casa sobre ruedas, esta es 100% móvil. T utility. Minuto por mi 2019 No hay que olvidar que quiere azshMac. No hay que olvidar a nadie. No hay que olvidar que esperaba a traditions. Que le Gucci has ślphant. Muñoz sus traje marineris. Fin al ver del festa. Muñoz sus traje marritos. Muñoz. Cuatro ven. Muñoz. Cuatro, Lo factael. Esiestven applications. Muñoz. Muñoz. Mannes. ¡Gracias!